¡Hola! Soy Lina y hoy les traigo un nuevo video del canal donde vamos a estar jugando Roblox y la nueva actualización de Lináticos, obvia, sin antes que nada chicos. Quiero que dejen muchos likes para más videos de este estilo, ¿ok? Están esperando todos a dejar su like, a suscribirse ya mismo. Y esta es la segunda parte de un episodio de tres partes. Dice, todo fue un sueño, ahora te toca vivir la pesadilla Halloween 2022. O sea, en el momento en el que estamos. Así que vamos a ver cómo sigue esta historia. Si quieren ver lo anterior se los dejo en la descripción. También les dejo en la descripción los canales de los creadores. Así que vayan y suscríbanse a sus canales que están esperando. Y también obviamente el juego, el link al juego para que puedan ir y jugarlo porque está buenísimo. Yo siempre digo, Lináticos, obvia, es un juego que amo y que odio partes iguales, pero está buenísimo así que lo voy a seguir jugando. La cuestión es la siguiente. Hay una nueva mascota, así que me la tengo que equipar y la tengo que comprar. Ustedes saben que tengo todas las mascotas básicamente, todas las que están las tengo. Voy a desequiparme algunas porque tengo como demasiadas cosas. Y esta es la que me falta, es Mora Bruja. Ay, Brujita Mora, sí la quiero equipar. La cuestión es que Linita Malvada está enfrentándose a Linita Nueva Era. Es como que mi pasado viene a buscarme o algo así. Así que vamos a ver cómo, qué es lo que pasa en los próximos niveles, cómo avanza esta historia. Todas estas mascotas siguiéndome, me confunden. A ver, tengo como una horda siguiéndome, ¿entienden? ¿En serio empezamos así? ¿En serio? Por favor, no tengo apenas voz. No me hagan gritar. ¡No! Ok, vamos de nuevo. A ver, esto ya lo había pasado antes. Perfecto. Listo. Ahora solo tengo que hacerlo de nuevo. No lo puedo creer. ¿En serio este es el primer nivel? ¿En serio así empieza la actualización? Con un nivel que es un dolor de cabeza más que un nivel. ¿Vamos? Vamos que llegamos. Tengo que ir bien hasta... ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Pasé, pasé! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Todo lo que creías haber logrado fue simplemente un sueño. ¿Qué? Ahora tu realidad es esta. Desde los monstruos, donde los monstruos rondamos libres. ¿Qué monstruos? Y en los cual... En el cual los originales no tienen poder de decisión. Es Lina Exe. Tiene que ser Lina Exe. Si dijo los originales. Los originales es una terminología que usa Lina Exe. Tiene que ser Lina Exe. Es Lina Exe viniendo a buscarme de nuevo. ¡No! Lina Exe quiere robarse mi vida. Lina Exe quiere robarse mi vida. Por eso dice que todo es un sueño y que ahora voy a vivir una pesadilla. ¡Quiere tomar mi lugar otra vez! Ok, vamos despacito. Vamos despacito. A ver, por acá... Tengo miedo. Tengo miedo de morirme. O sea, es largu... Miren lo que es esto. Miren lo que es esto de largo. O sea, no podéis hacerme un nivel tan largo. ¿Veis que un checkpoint urgente? ¿No ves que me voy a morir? Ok, ahí está. ¿Listo? Lo pasé, no lo puedo creer. A ver qué dice acá. Siempre se supo que esto pasaría. La realidad definitiva. Aquella donde la maldad regula todo. Encima está Pusheen Exe al lado mío. Y donde los exes reinan supremos. ¿No es genial? ¡Ven que es Lina Exe! ¡Ven! Me convierto en lo que menos deseas cuando menos lo esperas. ¿Puedes pasar un nivel donde la clave no está a simple vista? Probablemente no. A ver... ¿What? ¿Tengo que ir trepando por la Lina? Creo que sí. Creo que tengo que ir... No, claro. ¿Cómo? ¿What? ¿Me caí? ¿Y... ¿Qué? Ok, no sé qué está pasando. Lo descubrí literalmente de casualidad. Ok, llegué. Llegué, llegué. ¡Está Blue! ¿Qué? ¿Qué me pasó? ¿Por qué me convertí en Blue de Rainbow Friends? Explíquenme qué es lo que está pasando acá. Esto se pone cada vez más turbio. Se ve que mi desafío no fue suficiente. Ok, se está enojando. ¿Qué te parece un largo pasillo oscuro? Con tus peores temores. No, no me parece. Si mis desafíos no son suficientes, será hora de transformarme. No. Ah, que el Pusheen Exe lo tenía yo. Pensé que estaba acá en el aire. Tipo, lo tenía yo entre los 80 que tengo. Mi amor, mora con el caldero es... Bueno, quería verla de cerca, pero no puedo. Mora con el caldero es lo más tierno que hay, chicos. Ok, ¿y acá qué tengo que hacer entonces? O sea, no toques a la lina Blue, por favor. Y me morí. A ver. Es que no puedo saltar. A menos que me suba la lina Blue. No, tampoco puedo. ¿Cómo hago? Ahí, ahí pude, ahí pude, ahí pude. Tengo que irme muy, muy cerca. Está muy complicado, ¿eh? Está muy complicado. La lina Blue esta me perturba. Dice que va a mostrar su verdadera forma. O sea, se va a convertir en lina Exe. Ustedes lo saben y yo lo sé. Todos lo sabemos. Esto termina con lina Exe apareciendo queriendo otra vez. ¿Y acá? ¿Qué? Ah, se traspasa la pared. Ahí está. Se va a convertir en lina Exe. Se va a convertir en lina Exe. Otra vez, lina Exe. Otra vez. Yo te lo advertí. Que puedas completar mis desafíos no necesariamente es algo bueno. ¿Por qué no? Al menos no en esta realidad. La única realidad. ¿Qué está pasando? Cada vez que superes un desafío mío, voy a transformarme cada vez más. Hasta que mi poder sea supremo. Me voy a morir. No puedo superar esto. Es demasiado para mí. Ok, paren. Porque tengo que ir por el costado, tener mucha suerte y mucho de todo para poder pasar este nivel. Pues miren lo complicado que es eso. Lo pasé. Lo pasé. Por un momento es que no podía ni siquiera hablar. Porque estaba tan concentrada. No te vayas a morir. Y miren eso. O sea, se está convirtiendo de verdad. Miren eso ahí abajo. A mí me da miedo. Me da terror. No me gusta nada esto. Lina Exe, sos vos, ¿verdad? No me gusta esto. Ay, pisé. No me gusta esto. ¿Podés dejar de hacer esas cosas raras? Ahí está. Ahí está. Lo logré. Se sigue transformando. Mejor prepárate porque los terrores aún no terminan. Quiero que entiendas lo que siento. Quiero que... No puede ser. Es que yo sabía. Entiendas lo que siento. Hace mucho. Eres mi tormento. Y eso va a cambiar. Es Lina Exe. Cantándome mi propia canción. Ay, no puede ser. Listo. Lo pasé. Lo pasé. Se sigue convirtiendo. Los ojos ahora están rojos. O sea, sí. Está en full transformación. Alina Exe. Una vez que los Exes tomamos el control, ya no hay vuelta atrás. No me gusta nada esto. Todo lo tuyo será nuestro y lo único que puedes hacer para evitarlo... ¿Qué? Es resolver un acertijo. ¿Te crees capaz? No. Ok, ahí va. ¿Qué? Si de los terrores quieres escapar, tu mente vueltas debe dejar de dar. ¿Qué? ¿Qué va a pasar cuando ya no sepas distinguir la verdad? Está jugando conmigo. La muy malvada está jugando conmigo. Me caí. Ok, vamos a hacerlo con Shift este. Porque parecía que era fácil, pero no lo era. Y sigue sin serlo. Da igual si está el Shift o no. No puedo agarrarlo, chicos. O sea, no puedo agarrarme del lado. A ver, vamos a sacar el Shift. ¿Qué? Creo que es mejor estar sin Shift este. Vamos a hacerlo así. Vamos pegadito a la pared. Ahí está. Ok. ¿Por qué no me deja una pared ahí o algo, verdad? Ah, no. Era yo que estaba fallando. Ya quería echarle la culpa a los creadores por ser mala, ¿saben? No me puedo haber muerto en el último. No puedo. No puedo. Me niego. Ahí está. Vámonos. ¿Por qué tengo que fallar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero llegar al final. Quiero llegar. Quiero llegar al próximo nivel. Ahí estamos. Listo. Y ahí está. Ok. A ver. ¿Qué dice? Por más que creas que podés detener esto, no es posible. Esto no puede ser cierto. Los exes nunca ganan. A ver. Esperemos que esto ve tan poco. Tiene que haber una forma de deshacerlo. Ok. No sé cuál será la forma. Supongo que la descubriremos cuando avancemos. Ok. No puedes tocar esto. O sea. Sí que los creadores son crueles. Muy crueles. Vamos. Ahí está. No puede ser. No puede ser. Con todo lo que había avanzado. No. Son un montón. ¿En serio? Ok. Estoy a uno. Listo. Listo. Lo pasé. Lo pasé. Lo pasé. Y esto. O sea. Solo tengo que ir por el camino. Creo. Y no tocar lo rojo. ¿Verdad? Claro. Se pone cada vez más complicado no tocar lo rojo. Lo toqué. Ah. Spoiler. Lo voy a seguir tocando. Sépanlo. Que lo sepan mucho. Porque va a volver a pasar. O caerme. Una de dos. O sea. Eh. Está complicado. Muy complicado. Mmm. Eh. Podría usar un saltar nivel. Está suculento. La idea me tienta. A ver. ¿What? ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Ustedes vieron lo que es eso? ¿Ustedes vieron lo que es eso? Podía usarlo y lo hice, chicos. Lo podía usar y lo hice. A ver qué dice acá. Ya basta de falsas ilusiones. Dice. Lina X. Entregate a nosotros y todo va a estar bien para siempre. Sí, claro, amiga. ¿Quién te cree? Porque yo no. Eh. Vámonos. Vámonos. Tenemos que seguir intentando salvarnos. A ver esto. Tenemos que pasar. ¿What? Está. Re difícil. Está re difícil. Sí. Hoy tengo la paciencia por los suelos y un poquito menos. Ay. Ahí está. Listo. Lo logramos. Calabazas. Ok. Creo que no podemos tocar lo del centro de la calabaza. Ok. Pero que toque ahí. Ahí estamos. Listo. Lo logré. Se está estirando. Ahora. ¿Qué le pasa? Tengo que detener esto antes de que sea demasiado tarde. La pregunta es común. Se está convirtiendo en algo imparable. Ok. Vamos a intentarlo. Vamos. Vamos. Damos la vuelta por acá. Encima esto no termina. No puede ser. Es el mismo nivel. Y encima de que es el mismo nivel, no te deja claro a dónde tenés que saltar. Tenés que saltar a los claritos. Y eso... Ahora sí veo dónde hay que saltar. Eso es imposible. Voy a usar una ayudita de mi amigo del resorte. Yay. Ok. Vamos por acá ahora. Ay. No puede ser. Otra vez. Sigue. Odio estos niveles eternos. Chicos. Y... ¡No! Encima me muero. O sea, voy tipo a un voy a usar el resorte porque ya no me importa nada. Y encima voy y me muero. Ok. Ahí estamos. No puedo creerlo. Estaba súper avanzada. Y... Estaba súper avanzada y me morí. Ok. Ahí estamos. Vamos por acá. Saltamos. Saltamos. Listo. No me lo puedo creer. Ya llevo un rato intentando pasarme este nivel. Y... De verdad, eh. Hoy no tengo paciencia. Me llevo a morir una vez más después de intentarlo esta y lo salteo. Lo salteo. Lo lamento mucho, pero hasta acá llega mi paciencia. Así que... Vamos a ver. Por acá. Por ahora lo vamos pasando bien. Esto también es fácil. Ok. Vamos. Bien. Listo. Me morí en el último. ¿Saben qué? Me da igual. Me da... ¿What? ¿What? De repente llego acá y hay tres. Hay tres de esto. ¿Qué es esto? Ok. Vámonos. ¿What? ¿Qué? Ah, ¿qué? Tengo que ir. Tengo que ir. Ok. Por la nada misma. Por la nada misma tengo que ir. Y encima te mata cuando ya es ahí. No puede ser que estos niveles sean tan, pero tan, pero tan difíciles y largos. Todos. No puede ser. Este es el último. O sea, este ya es el último. Ok. Y acá cómo lo salto. Miren. Yo no me voy a arriesgar. Listo. Usé eso. Porque era un salto muy largo. Podía terminar muy mal. Y dije... No. Esto no es para mí. Ok. Ok. No. No. No puedo creerlo. De verdad. Voy a empezar a pasarlo así. Porque es que tenía toda... Toda... Tenía todo lo que viene siendo la paciencia puesta en pasármelo. Pero ya, una vez que perdés un nivel tan, pero tan, pero tan largo, es como basta. Basta. No lo quiero volver a hacer. Así que directamente voy a llegar hasta donde estaba. Ahí está. Ok. No, bueno. No estaba acá. Estaba más adelante. Estaba... ¡No puede ser! Ni siquiera con el resorte lo puedo pasar. En serio. ¿Es esto posible? Vámonos. Listo. Ahora vamos a saltar por acá. Salto de nuevo hasta acá. Otra vez hasta acá. Ya estoy adentro de la última. Estoy en el último segmento, chicos. O sea, paso esto y ya está. Ya gano. El tema es pasar esto. A ver. Vamos a saltar hasta acá. Y acá voy a intentar hacer como que tengo paciencia. ¿Ok? E intentar pasármelo así como debería. ¿Ok? Listo. Listo. Vamos hacia adelante. ¡Lo pasamos! ¡Sí! ¿Qué? ¡Todo fue un sueño! ¿Fue un sueño? No puedo creerlo. Trae un portal acá. Y hasta acá te lleva. ¿Qué dicen? Nuevos niveles próximamente. Lina X se está acercando. No fue un sueño. Para mí no fue un sueño. Para mí están jugando conmigo. Para mí están jugando conmigo. Lina X viene a atacarme. Y tenemos que prepararnos. Aunque no sé cómo la vamos a derrotar. Pero bueno, chicos. Hasta acá vamos a llegar. Por hoy espero que les haya gustado el video. Si les gustó no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos que están esperando. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! ¡Muah! 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 ¡Muah!